Cuentacuentos ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tienes cero en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y riggi. Se volvió loca. Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta. Es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Puse unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene cero en dibujo. Mi caballo me ha dado mil alegrías. 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, tres marineros, dos mariposas y una ilusión. Tiene cero en aritmética. Ay, qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. El caballo de Jairo Aníbal Niño. Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta y dedo arriba, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!